¿Marcelo Tineggi escogió finalmente sucesor? El conductor sorprendió con una declaración muy fuerte. ¿Marcelo Tineggi? ¿Marcelo Tineggi presenta Sebastián Ortega, con sus ficciones para Telefe, incluyendo megasucesos como 100 días para enamorarse, afectan seriamente su rating? ¿Marcelo Tineggi? ¿Marcelo Tineggi? Fernando Ortega, ex marido de Guillermina Valdez, Marcelo hizo una jugada inteligente, alabó a un conductor de un programa de la competencia, haciendo notar, de manera sutil, que ese podría ser su sucesor et si algún día decidiera retirarse. ¿Marcelo Tineggi? ¿Marcelo Tineggi? Me encanta arroba modoselfietven arroba americat. ¿Marcelo Tineggi? ¿Marcelo Tineggi? Es muy bueno conduciendo arroba Agustin Neglia. ¿Marcelo Tineggi? ¿Marcelo Tineggi? Varios cibernautas salieron a responderle, incluyendo Hernán Lirio, otro joven valor de la conducción. ¿Marcelo Tineggi? Hernán Lirio, eso es grande porque sabes que un tué tuyo levanta y pone feliz a cualquiera y te sobra humildad para hacerlo. Lindo que destaca es el laburazo de arroba Agustin Neglia. Abrazazo. ¿Marcelo Tineggi? ¿Marcelo Tineggi? Corina, actualmente, lejos. ¿Marcelo Tineggi? ¿Marcelo Tineggi? El mejor conductor de todos los programas de viajes. ¿Marcelo Tineggi? Tereggi, si muy carismático, simpático, toda una frase de corrido. Excelente ubicado, 00 canchero. Me encanta. Mir Tapeti, es muy natural, pero no menos preparado. Nos muestra los lugares que muchos visitaríamos con simpleza. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? Desde Qempe solo vemos. Julio César García, ¿viste que se pueden hacer buenos programas sin tanto puterío ni peleas? No. 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 No.